Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. La continuidad de algunos jugadores que llegaron esta temporada para reforzar a Allianza Lima es desconocida. Tras la derrota frente a Sport Juan Cayo, que significó el descenso del equipo blanquiazul, solo se han resuelto contratos en temas directivos y de comandos técnicos, pero en cuanto a la situación de los futbolistas, aún no hay ninguna pronunciación. El delantero Patricio Rubio es uno de los elementos que llegó a la victoria casi a finales del campeonato. El atacante chileno utilizó su cuenta de Twitter para indicar lo siguiente respecto a su situación. Esperemos que se resuelva, aún no tengo idea de mi futuro, solo sé que tengo contrato hasta 2021, así que seguimos más fuertes que nunca. Vale recordar que la institución blanquiazul anunció la desvinculación de los técnicos Daniel Amet y Guillermo Salas, además del directivo Víctor Hugo Marulanda. Mientras en Matute no se sabe qué pasará con los jugadores que mantienen contrato con Allianza, en Deportivo Municipal anunciaron la llegada del estratega nacional Franco Navarro para la próxima temporada. El técnico de 59 años viene de dirigir por 5 años a UTC de Cajamarca, dejándolo en una clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año y ahora tendrá el reto de llevar al conjunto Edil a los primeros lugares del torneo local. Otro que cambia de aires con miras al año que viene es Diego Manicero. El argentino dejó Carlos Stein para vestir ahora la camiseta de Allianza Universidad. En Cusco Football Club también se anunció la contratación de un nuevo elemento. Sandro Rengifo firmó por el cuadro imperial tras haber jugado este 2020 por la Academia Cantolao. Mientras otros se van, otros se quedan. Yuriel Selly renovó su vínculo por una temporada más con el elenco chalaco. MC MCiano del Cusco, Abdiel Ayarosa continuará vistiendo los colores del papá de América junto al arquero Daniel Ferreira. Por otra parte, el sueño de seguir en la Copa Sudamericana se acabó para Sport Juancayo. El equipo chileno Coquimbo Unido eliminó de la competición al cuadro dirigido por Wilmar Valencia. Los goles del encuentro fueron marcados por Diego Vallejos al minuto de juego y Lautaro Palacios a los 81 de la segunda mitad. Juancayo llegó a esta instancia luego de sacar del camino a Liverpool de Uruguay. Y pese a la eliminación, se destaca la entrega del equipo. Y en nuestra vueltita por el mundo, Boca Junior superó el último miércoles en calidad de visita al Internacional de Porto Alegre en el estadio José Piñeiro Borda. Carlos Tevez fue el encargado de convertir el único tanto del cotejo, válido por los octavos de final de la Copa Libertadores. La conquista del Apache que acercó a los Eneises a los cuartos de final del certamen, tuvo una dedicatoria especial a Diego Armando Maradona. La camiseta que Maradona le regaló a Carlitos guarda un sentimiento especial para los hinchas de Boca, ya que es la misma que el Diego utilizó el día que dejó desparramado a los jugadores de River en la bombonera, donde los Eneises superaron 3 a 0 a los millonarios. Es la mejor que usé lejos, lejos, porque es algo que no podías jugar mal. Esa camiseta te hace jugar bien. Entonces, como es tan especial para mí, te lo quiero dedicar también a la familia Maradona, porque la verdad que me siento uno de ellos y todo lo que haga dentro de la cancha para recordarlo, será poco. La próxima semana Boca Juniors recibirá al Internacional de Porto Alegre para definir quién podrá acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Todavía no está acabado. Este es Libertadores. Sabemos que dimos hoy un gran paso, pero todavía falta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!